Estaba calando, me fue solgando, me fue solgando, me fue solgando, me estaba calando Felicitarlo, pues ya estamos aquí en el homenaje al señor Belén por un sueño calentano Felicitarlo hacia ese Javión, de la Mariposa, pues ya estamos De la vida también tenemos gente Tenemos tres personas Quédense viendo el video al final, pues sea un poder bueno Salve mi gente, el sueño calentano, el original Siente feo Salve mi gente, pues seguimos aquí desfilando los artistas Sueño Calentano y nuestro amigo de la conquista El señor Pillo Y nuestro amigo Pepe Isla presente aquí con el sueño calentano ¿No sienten feo? Hay corazón Hay corazón Dale mi gente, pa' aquí seguimos, miren Gracias señor Pillo Vamos al sueño calentano, mi gente presente Nuestro amigo Saúl Dale más pa' allá porque se van a ver las arrugas No te creas ¿No sientes feo? Aquí con mi amigo Calentano Dale gente, aquí estamos ya a punto de iniciar el homenaje al señor Belén Sueño Calentano presente Estamos en cabina show Fuimos invitados al programa Eso Estamos invitados al programa cabina show mi gente Aquí andamos, mira Señorón Señorón, a verlemos Este es el bueno Y este es el bueno No sientes feo No sientes feo? No sientes feo que estoy ¿Cuántos años de trayectoria ya? 30, 31, 30 Vamos a dejar el 30 30 años aguantando borrachos Iba a decir 41 30 años aguantando borrachos No sientes feo? Dale, gracias Belito, aquí estamos Dale mi gente pues Aquí andamos, miren Señor Calentano, el original 100% Un saludo para el zapato también que anda por ahí Saludos No sientes feo? Dale mi gente pues ya sigan al pendiente del video Quédense hasta el final Señor Calentano, mi gente el original No sientes feo? Saludos Dale pues amigos Nos encontramos ya en el programa cabina show Invitados ya al Señor Calentano Por aquí estamos Está Jaime con autor Carlos Hola, hola Aquí está nuestro amigo Pepe Isla La conquista Eso No sientes feo? Dale mi gente pues ya estamos aquí Ya están instalando Esperen el video blog Mañana Señor Calentano aquí en cabina show Saludos mi gente No sientes feo? No, el original Ya llegó la mañana Y desde siempre Y para siempre Sueño Calentano Porque faltan palabras Para decirte Iniciamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estamos al aire Ciudad locura El homenaje especial Abel 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 Lemus Y su grupo El bueno Así que el programa El día de hoy Va a estar Súper genial Mi nombre es Juli Suárez Yo voy a estar aquí Mandando los saluditos Y pues Comparte Y síguenos Aquí es el programa Cabina show Subtitulado Y si es por ser yo, solo en mis ojos, y si es por ser yo, yo quiero ir a mi vida y ir a mi Y si es por ser yo, yo quiero ir a mi vida y 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 si es por ser yo, yo quiero ir a mi vida y 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 si es por ser yo, yo quiero ir a mi vida Miguel 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 Por lo que es Abel en la actualidad, ¿le ha hecho cambiar la forma? No, sigue siendo sencillo, como él, como él, y arriba el guapo. Ilusión también de seguir en sus corazones, que nos sigan a través de las redes sociales, que nos apoyen por favor. Hermano, yo te mando un fuerte abrazo desde Sacramento, California. Ya saben que lo quiero mucho, se lo he demostrado, y se lo digo en vida, lo quiero mucho, hermano. Échenle muchas ganas, usted es uno de los grandes, grandes, grandes. Saludos de parte de su amigo Martín Solís, Abel Emos. ¡Eso! Se me salieron las lágrimas, Abel Emos. ¡Ánimo! ¡Eso! Es la fotografía más antigua que existe, hasta el momento encontrada de Abel. Imagínese usted, miren cómo están las niñas, son las que parecen estar borotadas. Como que esa de rojo era la tóxica, mira. Como que esa de rojo era la tóxica, porque tiene las manos en la cintura, mira, estaba brava. Y ahí estaba el amigo, mira, el amigo Borrachales, que nunca se le ha despegado. Yo creo que es Zaratrino. Yo te quiero, te amo, te adoro. Tengo que ir, tengo, te adoro. Tengo que ir, tengo. Tengo que ir, tengo. Tengo que ir, tengo. Luego de ti Y después de este punto llorar Voy a ver si a ti Me amaré Voy a ver si a ti Me amaré Me amaré Me amaré Voy a ver si a ti Me amaré Voy a ver si a ti Me amaré Original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!